Y con sentimiento y sabor a México y a la Nación Y hasta Nueva York y a todo el mundo También tiene música con la Nación Y en Los Ángeles, California, como los Ángeles Comuncionando la música poblana, como la Nación Ya no llores más, amor Ya no llores más, amor Sé que yo te lastimé Y no me despojé, no Ya no llores más, amor Ya no llores más, amor Destruyé tu corazón Con culpa de mi gran traición No te vayas, corazón No te vayas, corazón Reconozco mi error Ya no pagaré, mucho te lastimé No te vayas, corazón No te vayas, corazón Pero que ya soy, estoy Pidiendo que jamás me dejes de amar, mi amor Con más poder de esto que un gigante No te vayas No te vayas, corazón No te vayas, corazón Ya no llores más amor, ya no llores más amor Sé que yo te lastimé y no me descompeto Ya no llores más amor, ya no llores más amor Destrucé tu corazón por culpa de mi gran traición No te vayas corazón, no te vayas corazón Reconozco mi error, ya no pagaré, mucho te lastimé No te vayas corazón, no te vayas corazón Pero a ti ya soy esto, fingiendo que jamás me dejes de amar mi amor No te vayas corazón, no te vayas corazón No te vayas corazón, no te vayas corazón No te vayas corazón, no te vayas corazón